Estamos terminando la resolución, que es la previsión del tránsito pesado, sobre todo de los camiones que pesan más de 6 toneladas y tienen 3 ejes, por la circunvalación. Ahí lo que nosotros buscamos es que los camiones circulen por la Ruta Nacional 22-151, como fue siempre. Por eso a veces parece que estamos haciendo algo raro en cuanto a la medida. Lo que estamos haciendo es volver a reordenar el tránsito de la Ruta Nacional, algo que se fue desordenando en los últimos años, por malas prácticas o malas recomendaciones por ahí de las empresas a los camiones que andan por la zona, por una cuestión de descomprimir la Ruta Nacional. Pero no va a ser un problema, creo yo, por lo menos para el tránsito de la 22-651 que vayan por ahí los camiones, y va a ser un gran alivio para Cipolletti, que dentro de la circunvalación no va a tener más esos camiones de gran porte. Los únicos son los que van al parque industrial, digamos. Claro, exactamente, los únicos son los que van al parque industrial. Lo que buscamos es que los que esquivan la Ruta Nacional y solamente para seguir por fuera de Cipolletti y sean los que no puedan circular. ¿La fecha es el 14? Lunes 14, vamos a estar comunicándolos, estamos hablando con las empresas, sobre todo también avisando a las empresas que no lo pueden hacer y avisando de las sanciones que van a tener si lo hacen. Y estamos en el proceso del licitatorio del bacheo de la primera etapa que va a ser sobre la Ilia, con la iluminación, la calle Ilia. ¿Le llamó la atención que hubo una seguidilla de hechos con camiones en los últimos días después de este anuncio? Sí, yo creo que la medida lo que hace es visibilizar algo, porque está arriba de la mesa el tema, me parece, pero accidentes con camiones dentro de Cipolletti o en las rutas nacionales tenemos permanentemente, todos los días, porque lo que nosotros nos vamos a resolver con esta medida son los accidentes, porque los accidentes se van a resolver el día que termine la ruta 22, que hagan una ruta por la Barda Norte y el tránsito pesado se vaya por ese lado, esa es una decisión que tiene que tomar vía el día nacional que hoy no vemos que tenga intenciones de tomar, que por lo menos no nos han manifestado que tenga intención ni de terminar la 22, sobre todo el tramo hasta el puente, y de hacer una ruta por la Barda Norte para que se vaya el tránsito pesado. Eso no vemos que haya mucha voluntad, con lo cual el problema de accidentes me parece que no lo vamos a resolver fácilmente, pero sí por lo menos vamos a resolver darle más seguridad vial a los que transitan dentro de Cipolletti y sobre todo los que cruzan circunvalación a diario.